Que Dios los bendiga a todos ustedes. Que el Espíritu Santo venga verdaderamente a guiarlos en toda la verdad. Que el Espíritu Santo, que es la luz de Dios, la luz del Altísimo, los ilumine sus pensamientos, los guíe según su santa voluntad, de acuerdo con su palabra. Haciendo ser Señor del corazón, de su corazón. Porque cuando el corazón es sumiso al Espíritu, al Espíritu Santo, entonces él es sumiso también a la cabeza, a la inteligencia, a la razón. Y ahí la persona es feliz, la persona es feliz. Ahora yo estaba, nosotros hemos hablado sobre el casamiento y mire que bueno, que cosa maravillosa. Cuando nosotros hablamos ayer que la mayor institución, la primera y más sagrada institución creada por Dios fue el casamiento. Tanto que él hizo primero Adán y después él le hizo una auxiliadora, no una empoderada, pero una auxiliadora. Y esa auxiliadora que fue Eva, no es la persona así, sierva de él, no. Hasta porque en la palabra, en el original hebraico, cuando Dios habla, le haré una auxiliadora. Jesús habla también cuando promete el Espíritu Santo, enviaré para vosotros a otro auxiliador, que es el consolador. Consolador es el auxiliador, el que nos guía hasta el cielo. Entonces, cuando Dios creó a la familia, ¿por qué fue que él creó a la familia? ¿Por qué? Porque Dios es familia. Porque Dios es familia, entonces él creó la familia. Dios es padre, Dios es hijo y Dios es Espíritu Santo. Él es familia. La figura de la mujer no existe diosa, no existe. Solo existe padre, hijo y Espíritu Santo. Pero para que hubiese procreación, entonces Dios hizo a Adán con una auxiliadora. Para que fuese la persona que le calentaba, que le daba apoyo a su trabajo, a su conquista allá afuera. Dios, amiga y amigo, es toda sabiduría. Dios es grande. Dios es familia. Dios es padre. Mire, Dios es hijo y Dios es Espíritu. O entonces, Dios es padre, Dios es palabra, que es Jesús. Jesús fue la palabra encarnada, el verbo encarnado, y Dios es Espíritu. Entonces, esa Santísima Trinidad es familia. Entonces, cuando la persona es inteligente, o mejor, disculpe, cuando la persona tiene el Espíritu Santo, ella tiene ese discernimiento. La primera cosa, cuando ella recibe el Espíritu Santo, entonces, ella quiere formar, constituir su familia, su hogar, su hogar sería, digamos, un pedacito, una extensión del cielo, un pedacito del cielo aquí en la tierra, porque estaría casado con la persona que le haría una persona auxiliadora, que ayudaría, que se juntaría, que se juntaría, que agregaría para que entonces viniesen los hijos. Por eso es que, el salmista dice, bienaventurado, aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos de acuerdo con su palabra. Cuando comas el trabajo de tus manos, qué maravilla, dichoso serás, y te irá bien. Dichoso serás, quiere decir, Dios, cuando bendice al hombre, lo bendice de forma completa. Luego continúa diciendo, tu mujer, es decir, tu auxiliadora, será como fecunda vid en el interior de tu casa. Imagínese usted vivir en medio de un viñedo. Y su casa está bien juntita al viñedo. Entonces, usted abre por la mañana los ojos y ve el cielo bien bonito. Usted agarra en la mano un gajo de uva, va en la cocina, y va allá, abre la heladera, y agarra otro gajo de uva. Va en cualquier lugar de la casa y usted va y encuentra aquello que él o ella necesita. Porque Dios es grande, mi amigo, mi amiga. Y porque Él es grande, Él no hace nada pequeño. Y porque Él es perfecto, Él no hace nada imperfecto. Por lo tanto, Dios hace bendecir al hombre con una mujer prudente. Nosotros leímos eso ayer allá en Proverbios. La casa, el palacio, el castillo y los bienes y las joyas, etc. Son herencias que los padres dejan para los hijos. Pero para aquel que el Señor ama, aquel que es de Dios, viene la esposa prudente. Y tener una esposa prudente, tener una auxiliadora, tener una mujer que agrega, suma, es todo lo que el hombre precisa. Porque el hombre es carente también. No solo la mujer, el hombre también es carente. Él carece justamente de una criatura que sabe hacer cariño, que sabe considerar, que sabe respetar, que sabe auxiliar. En fin, ella es de verdad muy importante en su vida. No es mayor que él, no es menor que él. Los dos se completan. Los dos se completan. Ahí Él dice así, He aquí que así será bendecido el hombre que teme al Señor. El que teme. El temor aquí es el núcleo del mensaje. El temor, cuando la persona teme a Dios, entonces ella es bendecida, es respetada y es considerada por Dios. Y eso, amiga, amigo, tiene que pasar con usted. Usted verifica, por ejemplo, solo a título de conocimiento. Al principio, Dios creó la familia. Lo dije y lo repito. La familia es más importante, es más sagrada que la propia iglesia. Porque si no hubiere familia, no hay iglesia, no hay altar. No es maravilloso eso. Entonces, si usted es familia, usted estará copiando a Dios que es familia. Y obviamente usted será feliz. El hombre, el ser humano, la mujer, el hombre puede estar empoderado, puede ser rey, puede ser presidente, puede ser gobernador, puede ser intendente, puede ser el jefe, el dueño, el principal, puede ser el más rico sobre la faz de la tierra. Pero si él no tiene una familia, él es pobre, 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 miserable, e infeliz, y desgraciado. Porque la familia hace parte de la persona del Señor. Entonces, ¿qué es lo que usted debe hacer, amiga y amigo? Para usted constituir una familia, o arreglar su familia, reparar su familia, la primera cosa es usted y Dios, su relacionamiento con Dios. es usted ser temiente a Dios y vivir de acuerdo con sus reglas, sus leyes. Ahí, yo sé que el corazón no quiere, el corazón quiere baile, quiere droga, quiere bebida, el corazón quiere mujeres, quiere hombres, quiere eso, quiere aquello. Pero cuando la persona teme a Dios, ella observa la palabra de él. Y aquí, como está escrito, la casa y riqueza son herencia de los padres. Es decir, los padres les dejan a los hijos riquezas materiales, pero la esposa prudente solo viene del Señor. Aleluya. Y usted que es esposa, o usted que no es esposa, es soltera, y usted está buscando una persona para completarle, no haga eso, no busque. Deje que el Señor va a encontrar la persona cierta para usted. Porque si usted fuere prudente, si usted es prudente, entonces usted no va a andar por los ojos de la cara, usted va a andar por los ojos de la razón, de la inteligencia, va a observar, va a temer a la palabra de Dios, va a oírla y a obedecerla. Entonces, sea temiente a Dios, mi amiga y mi amigo. Y en el momento cierto, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a conducir a la persona para usted. O mejor, él va a tomarle a usted y le va a conducirle a la persona cierta de él también, una persona llena del Espíritu Santo. Que Dios los bendiga a ustedes. Que Dios ilumine su entendimiento para que usted aplique el temor del Señor en primer lugar en su vida, para que entonces sea feliz. Hoy por la noche, aquí en el Templo de Salomón, bien como allá en suelo sagrado, nosotros tendremos aquella continuación de la terapia del amor. No solo allá, pero en todas las iglesias universales del Reino de Dios, allá en el Templo Mayor, en Río de Janeiro y otras, el Templo allá en Paraná, en Curitiba, el Obispo González va a estar hoy por la noche, a las ocho de la noche, si no me equivoco. No sé si es ocho, siete y media, pero sea ya lo que sea, a la noche, él estará allá haciendo la terapia del amor. Y todos estarán luchando, todos nosotros estamos luchando para que usted también tenga una familia como nosotros tenemos. Dios los bendiga y hasta mañana. Amén.